de la mañana, 36 minutos. El país se construye desde las regiones, por eso los saludo desde Uciacurí, uno de los municipios del Atlántico que refleja la riqueza natural y el progreso del departamento. Noticias Caracol continúan este cubrimiento especial a los primeros 100 días de mandato de los alcaldes y gobernadores de las principales ciudades y departamentos de Colombia, pues aquí en el Atlántico, gremios económicos, vedurías y líderes sociales están evaluando esos primeros tres meses del gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Los analistas destacan su gestión, por ejemplo, en cuanto a la educación, pero se refieren también a temas que según ellos necesitan mayor atención por parte del gobernador. ¿De qué se trata? Aquí les contamos. Al cumplirse el primer trimestre de la gobernación de Eduardo Verano, el comité intergremiar del Atlántico resaltó la gestión del mandatario departamental en la mediación para bajar las tarifas del servicio de energía, uno de los problemas que más afecta a los habitantes en esta zona del país. También resaltamos su voluntad política al construir en conjunto con gremios y presentar al gobierno nacional ocho propuestas concretas, estructurales e integrales para impactar de manera inmediata el costo del servicio de energía, impactando así de manera favorable el bolsillo de los habitantes de la región y la competitividad empresarial. El veedor ciudadano Carlos Bolaños le llamó la atención al gobernador porque según él, en estos primeros meses no tuvo gran avance en los trabajos ya atrasados de ampliación del llamado corredor universitario. La 51 vez que está retraso, el contrato de Bellas Artes y la cuestión de el recurso hídrico en el departamento. En estos primeros meses la gobernación destaca la gestión que realizaron para lograr la matrícula gratis para todos los estudiantes de pregrado de la Universidad del Atlántico, así como la aprobación de 20 mil millones de pesos para recuperar la infraestructura de 210 colegios oficiales del departamento. La Unión Nacional de Comerciantes, UNDECO, resaltó también los avances en materia de seguridad. Se ha reunido con la fiscalía, con incluso la fuerza aérea, la base naval, la policía, los gremios, incluso la procuraduría. Creo que por ahí es el camino, pero ojalá que lo que se plantee en estos escenarios se traduzca en resultados. El líder social, Diomedes Moscote, manifiesta que en el arranque de esta gobernación faltó un poco más de trabajo para solucionar los problemas de falta de agua potable en el sur del Atlántico. Queremos que verdaderamente el agua esté llegando. Sabemos los niveles del canal del dique, la captación que tienen las motobombas, pero para eso tenemos una Secretaría de Agua Potable que articule con los servicios públicos del departamento y se generen verdaderamente las acciones para mitigar no solo esta situación, sino darle un espacio de vida, porque el agua es vida, a nuestro sur del departamento del Atlántico. También se reporta la ejecución del programa Mi Casa Bacana para mejorar la infraestructura física en las casas de 10.000 familias, la titulación de viviendas y la reactivación del subsidio para comprar casa propia, así como el programa Operación Vías de Primera, que intervendrá más del 50% de las vías del departamento. Precisamente el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, conversó con nuestro director Juan Roberto Vargas sobre la necesidad de trabajar en conjunto con el gobierno nacional para sacar adelante proyectos de gran envergadura para las regiones. Hablaron también de cómo hacerle frente a grandes problemáticas como la inseguridad y las altas tarifas de energía en el Caribe. Además, cómo afecta al departamento las reformas, por ejemplo, la de la salud. Aquí está el diálogo en Noticias Caracol. Si alguien le preguntara a qué le apunta usted como gobernador de la gente, ¿a qué le apunta? A la gente. Es que lo más importante de este plan de desarrollo fue el proceso participativo. Hicimos lo que denominamos en nuestro proceso una maratón de ideas. Pusimos a que la gente escribiera, hacíamos reuniones de participación de la gente y que la gente escribiera. ¿Por los habitantes? El gente del común y corriente a donde íbamos, en los pueblos, en los barrios, en las veredas, la gente escribía y nos daba muchos, nos entregaron en total 19.500 papeles, que eran un papelito que tenía todas las posibilidades de escribir lo que piensa una persona en media hora. Sí. Eso lo ordenamos, lo organizamos, lo estructuramos y miramos tendencias, miramos lo que piensa la gente y eso fue lo que nos permitió, yo creo que hacer un plan de desarrollo asertivo. De esos 19.000 papelitos, ¿qué es lo que más recuerda usted? Seguridad, economía, quiere poder trabajar, quiere... si hay una cuestión del carácter nacional que está ocurriendo, de una u otra manera eso no influye tanto en mi vida como lo que puedo hacer yo mismo aquí en mi tierra, con mi gente y eso es lo que realmente yo creo que esa es la gran fortaleza del propio país. Usted decía esta semana algunos en una reunión de la Federación de Departamentos, cada vez nos dan más obligaciones pero sin plata. Es que, por ejemplo, estamos hablando algo de lo último, el PAE, es que ustedes deben asumir el PAE, claro que nosotros podemos asumir el PAE, pero el PAE sin recursos no es PAE. O sea... Usted va a sacar la plata. Ok, yo en este momento no puedo improvisar y dejar de hacer cosas que ya tengo mi plata comprometida para encargarme del PAE. Si me van a dar el PAE, me lo dan con los recursos completos. Entonces, han estado dando ahora el PAE, por ejemplo, ayer hablando con el gobernador de Bolívar, a él le cuesta el PAE es 110 mil millones de pesos y le mandan únicamente 40 mil. Eso requiere de una organización de la educación totalmente diferente, no tan centralizada. Es que la ministra viene acá y es la que dirige, orienta, es la que aprueba y da todas las directrices del manejo de la educación. Siento que ella no tiene ni idea cómo es, cómo son los talentos aquí, cómo son... Pero, pero mire una cosa... No es la ministra esta, cualquier ministra. Y ahí vienen en la mitad del camino, gobernador, porque este debate no es nuevo, lleva muchos años, pero viene lo que está pasando con el gobierno nacional actual en temas tan sensibles como la salud. Toda la garabía que hemos visto alrededor de una fallida reforma que no pasó en el Congreso, pero que el gobierno está aplicando por decreto. Ahí el tema no es al revés, es decir, para ustedes no sería beneficioso que la plata de la salud se la den directamente a hospitales locales y regionales en lugar de que pasen por las EPS. La peor plata es la que no llega nunca. Entonces, ¿de qué nos sirve discutir cómo debe ser el envío de la plata y cómo debe ser el proceso de la recibida de la plata? Si siempre están atrasados, siempre no hay manera de estar al día, que es lo que realmente se requiere para tener una muy buena salud. El tema es que está atrasado. Siempre está atrasado. No le llega a los hospitales del Atlántico, no llega la plata. No le llega la plata a los hospitales. Entonces, siempre tenemos que estar haciendo peripecias financieras para poder mantener los hospitales andando. Y otro tema, y también ha atravesado gobernador, en el que ustedes han, ustedes, los alcaldes de Barranquilla, los gobernadores de Los Bolívar, de Magdalena, de La Guajira, de Córdoba, de Sucre, de todo el litoral Caribe, y es este espantoso asunto de las tarifas de energía. Yo quisiera hacer énfasis no tanto en tarifas, porque evidentemente las tarifas sí son más altas, pero en el caso específico de aire y de afinia, es que nos cobran las pérdidas, tanto las pérdidas técnicas como las pérdidas y las dos empresas que operan en toda la cosa. Sí, entonces, ¿qué se pierde? El 27% de lo que la, de la, del consumo son pérdidas. Sí. No se pueden facturar. ¿Por qué? O porque se las roban, o porque hay pérdidas técnicas. Las líneas, los postes en mal estado, los transformadores en mal estado, eso es la causa de la mitad de las pérdidas. Entonces, tú en este momento recibes, usted debe tanto por kilovato consumido, tanto por las pérdidas del sistema repartidas equitativamente entre todo el mundo, y también los futuros en Sánchez. Ni los futuros en Sánchez, ni las pérdidas nunca se han facturado a nadie. Eso forma parte del flujo de caja de que yo debo generar para poderlo hacer. ¿A dónde va a llegar ese tema? Yo pago tres millones, y todos los amigos míos pagan una fortuna. No es justo, y eso se ha ido incrementando, no es lo que pagamos. Tres millones. Sí, sino eso se ha ido incrementando, cada vez se dobla exponencialmente. Entonces, eso no puede ser... Gobernador, usted ya me ha hablado de su plan de desarrollo sustentable basado en la gente, en mejorar su economía, que a eso le está apostando usted en esta región del país. Pero hay un tema doloroso, gobernador, que es el tema de la inseguridad. No solamente en Barranquilla, lo que pasa en Soledad, lo que está pasando en muchos pueblos del Atlántico con este maldito tema de la extensión. Nosotros estamos dedicando una fortuna, precisamente, a tener toda la parte que corresponde a seguridad, a los elementos de seguridad, para dotar a la policía de herramientas, lo mismo que a la fuerza de inteligencia para que puedan hacer las investigaciones de rigor. Pero es que también, todo el mundo se queja de que también debe haber un apoyo de todo lo que es la parte judicial, porque muchas veces la policía sí llega al corazón. Capturan al tipo y lo deja libre. Capturan, a los tres días está libre. Y súmele los que están en la cárcel y siguen manejando esa red de extorsiones. La mayor cantidad de extorsiones, eso yo creo que fue un dato que nos dijo aquí en una reunión el propio presidente Petri, el 60% de las extorsiones provienen de las cárceles. Eso lo tienen ellos investigados. Entonces, ¿cómo se hace un control? Entonces nosotros decíamos, bueno, pongámosle un control de señal telefónica a las cárceles, pero entonces el entorno también quedaría bloqueado. Claro, la gente queda fregada. Entonces, no, yo creo que ya se ha inventado lo que serían bloqueadores de señal dirigidos. ¿Cómo le va con el gobierno nacional? Y se lo pregunto porque usted, reitero, como arrancamos hablando este diálogo, es un abanderado de un tema de decir, mire, ya no más, depender del gobierno central. ¿Cómo le va particularmente con este gobierno? Yo creo que trabajamos en armonía. Yo creo que con el gobierno de Petro tiene una característica. Con Petro se habla en reuniones que hay formales de aspectos como más filosóficos, de cuestiones que tienen que ver con conceptos de Estado. Pero uno puede trabajar perfectamente con sus ministros, con sus equipos, que son los que finalmente deciden si fluyen los recursos acá. Lo traduzco. Él echa filosofía y los ministros actúan. Es que yo creo que finalmente es así como funciona el Estado. ¿Cómo era con los otros presidentes? De pronto había una mayor combinación de cosas dentro de la misma figura presidencial. Pero yo creo que uno se tiene que amoldar. Y si esa es la manera como hay que trabajar, pues de esa manera trabajaré. Era el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Y en nuestra emisión de Noticias Caracol de Mediodía, nuestro director Juan Roberto Vargas conversará también con el alcalde de Barranquilla, Alex Char, sobre los retos ya asumidos y pendientes en estos 100 días de alcaldes y gobernadores. El país se construye desde las regiones. El país se construye desde las regiones.